Bueno, pues la elección de pelotas ha ido bien, las cuatro pelotas eran parecidas y bueno, estaba bien. Sé que va a tener un partido complicado, ¿no? Miquel desde hace un tiempo que no se le ve con esa chispa y con esa agarra y bueno, tendré partido duro, pero bueno, si yo juego como el lunes hago las cosas bien, pues tendré posibilidades.